Un día ¿Aló? Dime si conmigo quieres una travestura Dime si se ha vuelto una locura Y no me puedo contener Y lo cantas a ver, a ver, a ver a mi que me estás haciendo yo no te estoy mintiendo no intentas dejarlo y se me escape de tu cuerpo cuando te pones a hablar mi mente está imagínate que estás momento no me cabe si te molesto no soy de suelo en un minuto yo soy así, yo siempre digo lo que siento pero presiento que no va a suceder y no cantame fuerte y dice que como como Si me escuchan y dices que no, como olvidando del teléfono, a donde llego tú dímelo, lo que nos diga no vas a olvidar, como me diga que deja de llevar, una aventura me voy a amar. Y lo canta bien fuerte, dime si conmigo tienes esa palma che, como, si lo canta, lo canta, no se escucha, no me puedo contener, dime si conmigo tienes esa travesura. Y se vuelve una locura, con esa cintura, y no me puedo contener, no me puedo contener, y no me puedo contener, y no me puedo contener, hola bebé. Y seguimos, seguimos con las palmas arriba, que no descaigan las palmas, las palmas, las palmas, más arriba, más arriba, seguimos presentando lo nuevo. Esto suena así, este tema, cumbia, se pintaron, y esto dice así, dale. Y lo conocen, los calmas, si, 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 quien va a ser, el corte, y las palmas, arriba. Y qué pasó con el que dijo que te amaba, acaso te fue muy dejado ilusionada, y no me importa. No me importa saberme, que sola te queda, y yo te lo dije, que te iban a pagar con las mismas monedas. Y te curaron con tu amor y lo que hice, yo creo que se se quedaron en el aire, están sintiendo lo que algún día me hice, lo que se hace. Aunque te duela, me la meto en pelo, yo me alegro, se pintaron pajarito blanco y te salió de enero. Te lo mereces, en esta relación te toca, su fin a veces. Así como tu brillón. Y qué pasó con el que dijo que te amaba, acaso te fue muy dejado ilusionada, y no me importa. A ver, que sola te queda, yo te lo dije, que te iban a pagar con las mismas monedas. Y no me importa, a ver, que sola te queda, y yo te lo dije, que te iban a pagar con las mismas monedas. Sigue, 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 palmas arriba, palmas en alto, y quiero hacer palmas, es un aburrido, con las palmas, las palmas. Espero que les haya gustado, grupo y corte, busquen a la espalda, y la palomera arriba, dale, dale, dale. Fuertes aplausos, fuertes aplausos, che. Seguimos. Fuertes aplausos.